No sé por qué caminé así acá, perdón chao, me pones que un NPC, todos los comentarios dicen eso Cuando sientas que pasaste el peor Rochi, recuerda que siempre puedes ir peor, Tereblow que pasó en el sexy Halloween Que puta asco, que asco Ya, 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 innecesario de verdad What the fuck What the fuck Ya vi este ya Pero no se ve Sus seguidores Cállate Cerma Mamá, honestame porque soy adicto a las fiestas y a las mamás solteras Yo tenía que vencerla con eso ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿2500 para un pedo wey? ¿2500 qué? ¿2500 dólares para un pedo wey? ¿Un pedo wey? Está pensando creo No te dejo vivir, loco Me hiciste un apar Me hiciste un apar, loco Tenés suerte que soy menor de edad Si no yo te hubiese violado, boludo Esto es tan loco Ya pues mano, entonces que hago ¿Quieres ver la Zaya? Baila Zaya pego, vete, te pongo la música Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila pego, el producto que quieres Esa negra Negra, 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 negra Negra, negra, negra Feliz huevo, feliz Si mano Ya chao huevo, un saludo Un saludo ¿Cómo te llamas? Un saludo Ya, Satoshi Pa' tu vieja Pewe buena Ya te ma Que de este coche eso madre Los chicos deberán bailar por el día de las madres Las pibas Si, que emoción Hay que hacer el pasito de amita Soy vegana Los pibes carita fachera facherita Ay, Ricardo Te excitas, ¿no? Si Ya, ya desperté Espere, chan Déjenme sacar la miniatura Sonríen ¿Qué? ¿Qué? Espere, chan Déjenme sacar la miniatura Sonríen ¿Va? Te amo Te amo Güey, nunca vi el video Güey, nunca vi el video Ay, no, no, no ¿Qué? No vi eso Yeah, come on Yeah, here we go Come on, clean, clean You girl, stuck in this jajajajajajajajajajaja ¿da risa? ¿me estoy riendo? ¿madura vos ya? tu mamá es mujer M Grazos me sentí algo duro en mi boca pensando que era un hueso Yo lo saque de mi boca y le dije a el ¿Qué es esto? Le dije y el me dice Es un dedo Y bueno, el cuarto Donde se me dio algo duro en mi boca Pensando que era un hueso Yo lo saque de mi boca Y le dije a el ¿Qué es esto? Le dije y el me dice Abuelita Abuelita, me tienes que decir el marcador correcto Porque he apostado plata y peruta empate Tú quieres así media brujita Dime cuánto va a quedar por abuelita Dime cuánto va a quedar Oye, no lo sé hijita, voy a ver a mis amigas ya Ya, aprovecho a la Nostradamus Porque es urgente abuelita, falta media hora ¿Cuántas apostas? Ay no, no, no Mi follows Ah, su madre, qué huevón eres Abuelita Hello ¿Te tomes una foto? No, quiero que usted te... Ay hermano, ay ya no No, ya, ya no Tómale, tómale No lo hagas a la película No lo hagas a la película Ya, por favor, tengas eso Ya Téngalo ahí nomás Ya, ya, ya Está grabando No presione nada No presione nada Ya, no presione nada Hola Hola Me presento ¿Se está grabando, no? Sí A ver Sí, ya Hola, me presento Soy Cristo Rata Quiero invitarlos a todos ustedes A que vean mi nueva película Yo soy actor Para... Soy actor de contenido para mayores de 18 años Quiero que... Les invito a todos ustedes A que vean mi nuevo lanzamiento Mi nueva película Me vengo en la oreja de mi abuela Es mi nueva película Espero lo disfruten La reacción de la foto Estoy haciendo un casting Para los que quieran Ser actores Actores no por Actores Actores ¿Entienden? Ya ustedes saben la referencia Entonces Dejan sus videos acá Su casting acá Yo los voy a estar viendo Si tienen que tener Una buena Ya saben ustedes ¿Cómo se le puede decir Para que no... Una buena Ya, por favor Ya Mucho, mucho Rato Sí Tenemos... Estamos... Estamos conversando Ya Pero tienen que tener Una buena Culebra En pocas palabras Muchas gracias Amigo Tengo sed ¿No me podrá dar Un poquito de gasolina Para tomar? ¿No? Buenas A mí una pregunta Tendrá pastillas Para que me crezca El pájaro Terrible, terrible Hola, putos Hola, putos Hola Hey Plátano Noche de chicas 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 Lo que pase Hoy The speed La grave Lame Su